Aunque se esperaban buenas noticias para los seguidores de la marca de la manzana con el inminente lanzamiento de la octava generación de sus teléfonos, una serie de retrasos de carácter técnico aplazarán de dos a tres meses la presentación. Según el medio especializado de Nikkei, el primer inconveniente lo genera el aliado en la fabricación de pantallas, que al parecer no está cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la firma de Cupertino California. No pasó los filtros de resistencia y calidad de imagen. Otro de los motivos tiene que ver con que Apple quiere integrar el botón de inicio en el touch de la pantalla, esto con el fin de erradicar cualquier tecla y hacer frente a lo presentado por Samsung. Sin embargo, las pruebas hechas han salido mal por cuestiones de resistencia y adaptabilidad. De ahí la búsqueda de otras soluciones que llevarán más tiempo. El último problema que han tenido se relaciona con el sistema de carga inalámbrica que quieren para los iPhone. Al parecer el primer intento arrojó pésimos resultados, pues la batería tendía a descargarse muy rápido o a fundirse por el método implementado.